Muchos son los rubros y las actividades que están sufriendo aún más las consecuencias de este aislamiento y de estas prevenciones que se han dado por parte del gobierno, tal es el caso de los organizadores de eventos y aquellas empresas que se organizan a hacer eventos. Estamos con Walter y Gladys, ellos nos van a contar un poco por lo que está atravesando el sector, quieren dar a conocer también cuál es la situación y un poco también que esto también les ha servido para organizarse, unirse y en breve formar unas asociaciones. ¿Así, Walter? Exacto. Antes que nada, les agradezco el espacio que nos brindan para poder llevar nuestras inquietudes a la gente. Sí, bueno, debido al contexto del COVID-19, hemos comenzado a trabajar sobre una asociación que nos agrupa a los trabajadores del sector de los eventos. Es un sector que está seriamente golpeado como muchos, pero a su vez uno de los pocos que va a tener respuesta inmediata, ¿no?, por las características. Sí, dado la característica de los servicios que nosotros brindamos, creemos que es uno de los rubros que más afectado se ve actualmente y en el tiempo, porque no sabemos realmente cuánto tiempo más nos va a llevar recomponernos. Entonces, la idea es, bueno, poder lograr una fecha estimativa como para poder volver a la actividad. Esa sería la idea. ¿Qué pasa con aquellos clientes que tenían organizado, no?, un evento, un festejo por aniversario de la empresa o demás? Y en realidad, un poco esto que estamos haciendo es para buscar respuestas, porque a veces, como les digo yo, todo el mundo son más preguntas que respuestas las que tenemos porque estamos en la misma condición de que aquel que puso en nuestras manos el tema de los eventos. Entonces, para ello estamos recurriendo, se está llevando, estamos yendo a la municipalidad, hicimos una nota como para que nos puedan dar respuestas y nosotros poder darlas. Hoy la verdad que es incierto, no podemos hablar de a partir de septiembre lo hacemos, yo creo que dar una fecha sería un poco irresponsable porque todavía no hay, pero sí estamos peleando para que por lo menos nos permitan poder dar tranquilidad y decirle a partir de tal mes, aunque en una situación como la pandemia es complicado, pero que se queden tranquilos que estamos trabajando para poder darles una respuesta que todavía no está en concreto, pero se está trabajando para eso. Son muchas familias, ¿no?, las que están afectadas. Sí, son muchísimas porque hay mucha gente que trabaja en forma directa, pero también hay muchos servicios que se brindan en forma indirecta. El transporte, el mantelería, vajilla, bueno, obviamente todo lo que son mozos, el servicio de delivery, o sea, el mismo comercio se va afectado porque no te olvides que por fin de semana hay muchísima cantidad de eventos, las peluquerías, las zapaterías, personas, es un movimiento muy grande que la verdad que está acuartado, en este momento directamente está nulo, no es como otras actividades que pueden abrir el negocio, aunque obviamente la actividad se ha frenado, pueden vender algo e ir solventando un poco el día a día, pero en nuestro caso no estamos completamente parados. Otra cosa que quería aclararte es que nosotros en todos los casos estamos reprogramando, que eso es importante, hemos encontrado una muy buena predisposición de la gente porque la gente quiere hacer los eventos, y entonces estamos reprogramando de la mejor manera posible. Vos decías, bueno, es difícil, ¿no?, porque no puede hacer venta online, no puede hacer delivery porque son por ahí servicios que no se puede. ¿Qué vuelta ven que le pueden llegar a encontrar? Mirá, la verdad que es una situación difícil, pero en primera instancia nosotros lo que buscamos es, en primer lugar, que nos den más o menos una fecha estimativa como para poder nosotros llevarle un poco de certidumbre a todos los cuestionamientos de la gente, a todas las consultas que, como decía Gladys, nos hacen y nosotros, no es por mala voluntad, pero no podemos darle una respuesta. Nosotros ponemos toda la predisposición como para poder llevarle tranquilidad a la gente. Una de las propuestas que quisiéramos plantearle al Intendente, que la idea también es lograr una reunión en breve, es arrancar, aunque sea con un formato de petit eventos, es decir, eventos de poca cantidad de gente, por ejemplo, cumpleaños, chiquitos, bautismos, reuniones familiares, es decir, eventos de no más de 20, 30 personas como para poder empezar a hacer algo y que nos lleve riesgo, obviamente, respetando todos los protocolos sanitarios y demás, como para poder llevarlo en forma segura. Llevar tranquilidad y fuerza a toda la gente del gremio, porque a raíz de esto se ha creado como un grupo para que puedan dar una firma y poder adjuntarla a la nota que se llevó, que se está buscando que a raíz de que esto empiece a circular, lo que estamos haciendo, vamos a salir todos, porque es muchísima la cantidad de gente que realmente no tiene, otros, que se dedica sola y pura y exclusivamente a esto. Así que, bueno, para ellos también es esto que estamos haciendo. Dado la crisis que estamos atravesando, nosotros le encontramos algo positivo, que es poder aunarnos en nuestras fuerzas y poder empezar a pensar en trabajar en conjunto a través de una asociación y la verdad que han salido un montón de ideas muy buenas, hemos encontrado muchas ganas, mucha fuerza, a pesar de que la gente debería estar un poquito bajoneada, lejos de eso encontramos una muy buena predisposición como para salir adelante con nuevas ideas, nuevas propuestas y organizarlo de una mejor manera para que en un futuro cercano podamos crecer y ser mejores. Gracias. Gracias.